Porque yo decía, esto tiene que ser declarado una maravilla del mundo Allá, allá, allá Ay, me muero Bueno, son las 6 de la mañana y vino el guardia de seguridad Y nos sacaron Ay, Bande a 4 Bienvenidos a un nuevo episodio de Bande a 4 De Bande a 5 Bande a 5 Hasta hoy Bande a 5 Fuimos del estado de Quintana Roo, volvimos al estado de Campeche, donde ya hemos estado Pero hoy estamos en Ciudad del Carmen Así es, Ciudad del Carmen queda, bueno, en el sur de México claramente Es un lugar que yo quería pasar porque es bien a orillas del mar, es su atractivo principal Es la playa y además se pueden llegar a ver delfines y tortugas Todavía, yo recién estaba mirando hacia el mar, pero todavía no he visto nada Quiero ver si logramos ver, no sé si es la época esta igual, me parece que no Dijeron que sí, ahora Dijeron que sí, vamos a ver si llegamos a ver algún delfín El malecón divino El malecón es hermoso, está muy bien cuidado Muy lindo Que desde acá se ve una plataforma marina de explotación petrolera Que acá, bueno, aparentemente es uno de los fuertes de la economía de este lugar Así es, así es En el recorrido de ayer, que fueron más o menos unas 7 horas Fueron 430 kilómetros Nunca hacemos tanto Pero es que entre Bacalar y Ciudad del Carmen Hace mucho, mucho, mucho valor Entonces dijimos, vamos a la playa para que corra un poquito más de brisa Y además se sumó que a raíz de la construcción del Tren Maya No lo puedo explicar Hemos visto más de mil camiones Con movimiento de materiales de tierra De piedras Todo para la construcción Sí, se hizo súper lento Y nos agarró una ola de calor gente Llegando Se debe ver mi cara toda trascada Llegando a Escárcega 44 grados Ayer acá en Ciudad del Carmen hicieron 44 grados también Pero bueno, ¿por qué también nos apuramos en llegar acá? Porque hoy ¡Se va Isabel! Llegó el día Se me terminan las vacaciones La verdad que lo pasé Soñado, soñado No podían haber sido mejor Realmente lo he disfrutado tanto, tanto Con los chicos, con los perrys En lugares soñados, realmente Uno más lindo que el otro La verdad que el bacalar Fue la frutilla del postre ¿Vieron? Nosotros se lo dijimos cuando estábamos en Tulum Porque yo decía Esto tiene que ser declarado una maravilla Este Del mundo Parece una piscina gigante Esa laguna, es increíble Es increíble Y hoy tenemos que llegar a Villahermosa Que está acá a unas 3 horas De Ciudad del Carmen Que es donde mamá se toma su vuelo Que la llevará a Ciudad de México Y de ahí, de vuelta para Argentina Así es Pero bueno Anoche que llegamos acá Justo habían otros viajeros Que sabíamos que estaban acá Que son amigos nuestros Los nenitos viajeros Nos comunicamos con ellos Para ver dónde estaban estacionados Así veníamos Y era lo que Lo que me faltaba vivir ahí Sí Un poquito de la convivencia De Van Light De viajeros Y resulta que ayer A ver con quienes estamos Pero estamos muy bien acompañados Y en unos ratitos En un ratito ya nos vamos Para Villahermosa Para Villahermosa Así es Por aquí está la plataforma Gigante Gigante Me fui a cambiar Rapidísimo Dijimos No podemos no meternos No, la verdad es que el mar Es una gran pileta Hoy No sé si siempre es así Pero es maravilloso Súper tranquilo Con el calor que hace Ahora salimos más refrescadas Súper lindo Está refrescada Dijimos Vamos a ver el mar Y volvemos Porque están los chicos desayunando Así que bueno Ahí les voy a mostrar Con quienes estamos Y en qué lugar Hola gordos Bueno acá está La comunidad viajera Acá tenemos A la Ibeca Y allá está todo el grupo Reunido Desayunando Vamos a presentarlos Aquí están los nenitos Ahora están haciendo Una videollamada Creo Los voy a molestar igual A los nenitos Ya los reconocen Estuvimos todos Panamá juntos Con la Nina Que anda allá Ahí está Refugiándose del sol Miren lo que es Este motorhome Gente Me encantó Flor de vida Sobre ruedas Flor de vida Sobre ruedas Tienen este motorhome Y acá se armó La comunidad viajera Facu Viaja en moto Él es bichito Bichito sobre ruedas Bichito por América Bichito por América Perdón Perdón Bichito por América Y acá están los chicos Estos son argentinos Y acá están los chicos Ella es mexicana Y él es de El Salvador ¿No? Me confío Y ellos viajan En este vehículo Son crazy van God Tremendo Los motorhome También Hermosos Así que bueno Acá estamos Desayunando Todos juntos Isa Haciendo una convivencia Viajera La verdad Es el cierre perfecto Del viaje de Isa Buen provecho Chicos Gracias Bueno vamos a contarles Un poquito de cada proyecto De nuestros amigos viajeros El día de hoy Estamos con Erwin Es del Salvador Salvador Y vienen viajando Chicos ¿Hace cuánto? Salimos Bueno empezamos Hicimos el proyecto En la pandemia Durante la pandemia Y viajamos en México local Bien Acá Tony viene a saludarlos Tony ya entró Absolutamente a todos Los motorhome A él le gusta venir a conocer Prácticamente desde el 19 El 19 fue cuando decidimos Salir a viajar ¿Y hasta dónde tienen pensado Llegar chicos? Ahorita queremos llegar Hasta Baja California De ahí irnos quizá Hacia Argentina Esa Que bien Que bien Que bien Ya organizar todo Veracruz creo que se llama el puerto Si Y ya organizar y arrancar hacia Sudamérica Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Bueno felicitaciones Y gracias por compartir este lindo día con nosotros Gracias a ustedes chicos Muchas gracias Muy linda la casita Déjenme mostrar un poquitito Está muy compacta Pero muy práctica O sea Una cama es grande Tienen cocina Con mesada grande Para poder cocinarse Ahí tienen la mesita Se hace cama Está muy linda Y el vehículo es nuevo Es una Ram Prácticamente nueva ¿No? 2014 2014 Ah se ve muy entera Muy enterita Está muy bonita Y es Le decía recién Que es un diseño muy parecido Al de la Ibeca Al de nuestro vehículo igual Es muy parecido Ahora le vamos a mostrar Con la mesada Con el sillón Y la cama al fondo Sí Muchas gracias chicos Gracias Gracias Terminamos de presentar al resto del equipo Esta como le contábamos antes La moto de Facu Viene viajando desde Ushuaia Con esta motito Es una Honda 100 También va hasta Alaska Un genio Facu Facu viene viajando Hace un buen tiempo Creo que es acá El que más antigüedad tiene Del equipo viajando ¿Cuánto hace Facu? Primero del 2019 Ahí va Primero del 2019 de salir Qué lindo Seguimos encontrándonos Con gente no normal No normal Qué bien Este es Alaska Alaska Ese es mi sueño Buena onda Buena onda Estamos compartiendo Hicimos una ronda de mates Con el resto del equipo Pedro y Marta Pedro ¿De dónde sos? Nosotros somos de Mendoza Y arrancamos nuestro viaje El primero de julio Primero de julio Qué lindo Qué lindo Marta ¿Qué tal? No saben qué lindo Que es ese motorhome Yo no puedo creer que sea argentino La verdad Es una locura Es muy lindo Es precioso Muy lindo Muy, 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 muy lindo Es amplio Re lindo adentro Tiene absolutamente Todas las comodidades Lo van decorando con cositas Que van comprando en el viaje Recuerdos de lugar La verdad Que está súper lindo Y nuestros amigos Y nuestros amigos que ya los conocen A David y Noe Y por allá está Por allá está la Nina Aburriendo abajo del motorhome Me parece La última vez que nos encontramos Fue en Costa Rica En Costa Rica Somos todos Centroamérica Casi separados Y bueno Y ahora seguimos para el norte Así que vamos a seguir compartiendo La viejita la verdad Que tuvo una suerte Acá de conocer a todos los La verdad que sí La mejor forma de cerrar Este viaje mío de vacaciones Fue haberme encontrado Con este grupo de gente hermosa No normal Que va recorriendo las rutas La verdad que me encantó Hermosa Bueno así que cuando estén Por Comodoro Cualquiera de ellos Seguramente Isa los va a recibir Y le va a hacer un video De YouTube para mostrarlo Si se animan a ir a Comodoro Sí, obvio Vamos acá No vamos a ir a Comodoro Nos dijeron que por acá Podíamos ver delfines Así que estamos en la búsqueda Allá, allá, allá Ay, muero ¿Qué tal el bolis mexicano, Isa? Muy rico Buenísimo Chichite bolis Se va a despedir Pero hoy dijimos Todo lo que veamos Bien mexicano Que hayamos probado Nosotros nos haya gustado O nuevo Claro Vamos a hacerla probar Muy bien Sí Cuesta yo siempre Sí, como siempre Tal cual El bolis mexicano Es como si fuera un juguito congelado De coco De coco, sí Creo que viene con canela Y no sé si algo más Pero es hecho hielo Es riquísimo Es muy refrescante Súper refrescante Y también compramos una cremita de coco Que después vamos a comerla Que es como si fuera también Un flan de coco Y viene Lo probamos a Almeria ¿Te acuerdas? Sí Se ve la canela arriba Se ve la canela acá Qué rico Sí Ahora vamos a probar Esto fue muy bueno Muy rico Muy rico Pero me encanta Me encanta porque tenía Agua de coco Aceite de coco Los bolis de coco La cremita de coco Le sacan jugo al coco Le sacan el jugo Literal Se dio el coco en la casa El paraíso para Homero y Tony Para poder jugar con los cocos Ya a 20 minutos creo Luego de llegar a Villa Hermosa Hicimos una parada Más que técnica necesaria Veníamos muertos de agua Estamos muertos de agua Vimos un puesto de comida Aquí al costadito de la ruta Y decidimos parar a comer los tacos No, yo voy a comer al plato Es una carne ¿Cómo es la más? Arranchera 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 Arrancera Tiene con salsa de tomate Y ahí están a full en la parrilla Están trabajando mucho acá Así que debe ser buena Estamos con los perris A escasos 5 minutos del aeropuerto Estamos ya a punto de dejar A la quinta integrante A la quinta integrante del equipo Estamos cocinándole primero a los perros Porque todavía es temprano Estamos haciendo tiempo Un arrocito Porque ayer Que nos estuvieron con un asado Los chicos Estuvo buenísimo Pero estos comieron mucha carne Muchos huesos Y hoy anduvieron mal de la pancita Descomponidos Así que van a comer Un arrocito Nada de carne hoy Con su alimento Y nosotros estamos bañados los tres Y esa se bañó en la Ebeca Por primera vez Por primera vez Es verdad Es verdad Yo que pensé que iba a ser Medio engorroso Medio incómodo La verdad que me bañé Bárbaro Bárbaro Salió el agua genial La ducha funcionó en maravilla Y bueno nada Me resultó Súper normal Digamos el baño No extrañé Mayor comodidad Muy bien Muy bien Muy bien Para mí Yo siempre digo lo mismo Entre una cama Y un baño Extraño más La cama El espacio de la cama Porque nuestra cama es chica Hay motofón Que tiene la cama normal Que el baño en sí Porque yo me baño Súper cómodo Nos vamos al aeropuerto Para la última comidita juntos Y ya volver a Argentina Porque Así es La vida sigue Y la hemos pasado De maravilla De maravilla Además tiene muchos nietos Esperándola Así que tiene muchísimos motivos Para volver Y ya pronto 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 Ya estamos hablando Del próximo viaje De la próxima visita De la señora Isabel Así que falta Poquitito Para volver a tenerla En el equipo de Banda 4 Eso Nos vamos Nos vemos en el equipo de Banda 4 Se fue Isa, se fue la mami, se fue la mami, ayer dormimos acá en el estacionamiento del supermercado, aprovechamos para hacer una clase de ejercicio, el día está nublado, aprovechamos de eso también, igual tocaba, venimos escapando de una ola de calor impresionante, está pronosticada una tormenta entre hoy y mañana que va a bajar un poco la temperatura, pero nosotros seguimos viaje, seguimos viaje, nos vamos rumbo norte, todavía no sabemos bien, vamos a ir charlando a ver para qué lado vamos, pero bueno, rumbo norte sí seguramente, estábamos hablando, ¿no? ¿qué podemos hacer? Ahora justo estaba hablando Bahomero, dando su opinión. ¿Qué es eso, Bahombo? Hay mucha petrolera acá, lo que hace me parece es una fuga de gas, la prende en fuego para que no pierda gas. Ahí justo vimos que es una empresa Pemex, es de la empresa Pemex, muy grande la zona industrial está. Y volvimos a ver un montón de bananeros, miren acá, hay, hay, bueno, pero es una zona como un poquito más tropical, encima hoy nos agarró lluvia también. Vamos cambiando, vamos a cambiando la temperatura, la vegetación, todo. Nos hizo acordar mucho, recién le decía Romy, los primeros días cuando entramos a Ecuador, allá por el sur de Ecuador, es una zona muy bananera, y está lleno, 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 lleno. Y en este puente estamos saliendo del estado de Tabasco e ingresamos al estado de... Estamos en Veracruz. Así es, gente. Y en un nuevo estado que se las trae, ¿eh? Un nuevo estado que tiene mucho, tiene altura, tiene puntos muy lindos para ir a conocer. Sí. Nos vamos, como dijimos anteriormente, en busca de un poquito más de fresco y Veracruz nos espera con las puertas abiertas. Hicimos un pequeño descanso, apenas entramos acá al estado de Veracruz, hicimos unos mil metros y nos dio hambre. Así que paramos. ¿Qué está cocinando acá la señorita Romina? Una hora de almuerzo, es una ensaladita. Una ensaladita. Pero miren. A ver si viene con producción. Primero, nos compramos esto, que se usa un montón en un montón de países, pero en Argentina no tanto. Y el otro día lo compramos, además Isa se llevó uno a Argentina. Está contento con su chiche nuevo. Así que... La Romy, a ver pará que vamos a mostrar de más cerca de qué se trata esta tecnología que ha incluido en el equipo. Un limón de a cuatro, mira. Limoncito. Pará, y otra, un secreto que nos enseñó Nubia en Ecuador. Miren. El que ahora vive acá en México. Viven mucho rey. Miren qué rico que quedan los... Los... Son noodles. Noodles. Venden... Fieditos tipo que vienen con las sopas. Ya para... Para hacer. ¿Los metes al horno? Un ratito. Nada. Ratitín. Y se ponen así medio doraditos. Y quedan crocantes. No saben qué rico que quedan con las ensaladas. Quedan muy ricos. Y obviamente los frijolitos. Los frijolitos que nunca faltan en el plato como proteína. Así es. Comemos y seguimos viaje. Estamos calentando el agüita para el mate también. Hoy no sabemos dónde vamos a dormir, ¿no? Es verdad, todavía no sabemos dónde vamos a dormir. Bueno, ya lo sabré. Música Con este atardecer ya estamos próximos a llegar al punto donde vamos a dormir. Vamos a dormir en Akashukan. Y no estamos solos. Ahí atrás justo se tapan. Ahí se ven, ahí se ven. Miren nuestros amigos. Venimos haciendo la misma ruta. Anoche dormimos juntos en Villahermosa. Sí. Y antes anoche en Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen, claro. Estaban ahí en Ciudad del Carmen. Así que hoy también vamos a dormir juntos. Está muy bueno dormir acompañados en viaje. Ajá. Son David y Noe, que es junto a Nina. Son nenitos viajeros. Ellos son de Mendoza, de Argentina. Y también vienen viajándose. Sí, los mostramos al principio del vídeo. Ah, bien, bien, bien. No dije nada. Bueno, son las seis de la mañana y vino el guardia de seguridad. Y nos sacaron. Y nos sacaron. Nos sacaron. Esta es mi cara. Intentamos hablar con él, pero imposible. Dijimos que no podemos viajar de noche. No hay otro punto ahí de Irlanda para dormir. Así que... Estamos en búsqueda. Nada, nos insistió. Nos tocaba la puerta. Nos tocaba la puerta. Nos tocaba la puerta. Sí, bueno. Tuvimos que salir. Por suerte estamos con los nenitos. Ahí van. Vamos a ver si en alguna parte de la ciudad podemos estar cenado y dormir un poco más. Nos dijeron que, si bien no es tarde, no es tan temprano, nos dijeron que hasta ahora no viajemos por cuestiones de seguridad. Claro. Todavía está oscuro. No, dijeron que en la ruta andamos recién después de las ocho o nueve de la mañana. Así que bueno, estamos viendo. Bueno, noche entrecortada, pero pudimos dormir finalmente. Sí, fue una noche distinta. Sí, pero bueno, es parte igual de esta vía, ¿no? Bueno, acá estábamos estacionados cuando nos echaron. Uy, nos volvimos a estacionar acá porque miren lo que es. O sea, el estacionamiento es gigante. Vení, Toni, para acá. Gigante, gigante. Hay un supermercado, hay un montón de locales. Entonces, a la noche está vacío, obviamente, porque no hay nadie. Pero vinieron a decirnos eso a las cinco de la mañana. O sea, y me dice, yo te di chance a que descansen un rato y bueno, nada, ahora ya se tienen que ir. Pero me hubiese dicho a las, no sé, ocho de la noche cuando me viste, decime, no se puede estacionar acá, no se van a poder quedar acá. No me des chance porque yo prefiero a esa hora buscar un lugar donde dormir. Y no a las cinco de la mañana, tener que salir, todo dormido, desesperado por seguir durmiendo. Dormimos acá nomás. O sea, acá atrás hay calles, hay casas y nos estacionamos ahí con los nenitos. Yo me pongo de parte del señor de seguridad. Ellos tienen la función de que no duerma nadie acá. Capaz que vinieron tarde o nos vieron tarde. Y bueno, vinieron a la una, nos dijeron que no podíamos estar acá, que nos dejaban hasta las cinco. No, a la una no. A la una y media vinieron. A las cinco. Pero antes venían a la una y media. ¿Cuándo? Cuando nos levantaron a la una y media. No, era a las cinco. Ah, era a la una. Era a la una y media y después vinieron a las cinco. Ah, ok. Bienvenido. Ah, a la una me olvidó. Ah, a la una me olvidó. Sí. Bueno, igual me hubiesen dicho a las once. Ahí salí yo a hablar, Romy se dio medio durmiendo y le dije, no tenemos donde ir, qué sé yo. Dijo, bueno, le doy chance hasta las cinco. Ah, claro. Y ahí vinieron y ahí ya está. Ah, no, no fue tan mal, pobre. Sí, no fue tan mal, no fue tan mal, no. Pero nos venimos por acá porque acá está una explanada gigante para poder entrenar, hacer las compras antes de irnos y seguir ruta hacia... Ya. Hoy llegamos a nuestro primer destino de Veracruz, ¿no? Sí. Vamos a... Bueno, en realidad cerquita. Ni siquiera vamos a llegar a... No, del estado de Veracruz. Ah, del estado sí. Sí, sí, sí. Ya estamos respirando otro aire. Hoy los perros no se querían levantar. No se querían levantar. Ahí vuelven, ahí vuelven. Hay un aire hermoso acá. Y ahora está lloviznando y estamos esperando a los nenitos que vuelvan que ellos se quedaron por allá estacionados. Así que cuando nosotros terminamos la clase seguimos rutas juntos un ratito más por lo menos. Y nos vamos. ¿Y dónde llegaremos hoy, Homero? ¿Dónde llegaremos hoy? ¿Dónde llegaremos hoy? Allá vamos. ¿Dónde vamos? ¿Sí? ¿Dónde vamos, Homero? ¿Sí? ¿Dónde vamos, Homero? Aquí otra vez, hay unos metros? Muy bonito. Vemos que es una zona de... ...de mucha piña. De mucho... Cultivo de ananá. Vimos muchos camiones. Pero hemos cruzado muchos camiones. Así que sobresalen de ananá. Tapadísimo. De hecho, allá va uno que está llenísimo, llenísimo y ya lo hemos cruzado un montón. El camino este que estamos tomando es la vía libre para llegar al próximo destino, que es la ciudad de Córdoba, ahí cerquita de Orizaba. Hay un camino que es con peaje, que tiene cuota, en el que se paga. Claro, lo libre quiere decir que no tiene peaje. No tiene peaje. Por este trabajo está más o menos, pero generalmente está súper bien. Sí, está muy bien, lo que sí tiene muchos topes porque va pasando por pueblitos, pero lo lindo es que podés ir conociendo un poquito más. Es hermoso el paisaje, en autopista no tenés mucho paisaje porque bueno, ya es un topito gigante y no tenés mucho para ver. Claro. En cambio por acá, miren allá el árbol amarillo que se viene. Es un lugar un poquito más verde. Son unos colores de flores y árboles espectaculares. Campos con ganado, plantaciones. Plantaciones, sí, muy bonito. Lugares divinos, estamos viendo. Divinos. Vienen de ahí. Y según lo que decía Google Maps, en la ruta de cuota paga se tarda unos 40 minutos menos. O sea que tampoco es tanta diferencia. Ah, sería como dos horas. No, 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 40 minutos menos decía. Es una estimación, ¿no? Pero bueno, acá te puede agarrar un camión y ir a dos por hora en un momento, pero igual vamos disfrutando el caminito. Con unos matecitos siempre acá. Miren, miren, si no será zona de piña esta. Un monumento a la piña. A la piña. Bienvenidos a Juan Rodríguez Clara. Acá estamos. Y ahí hay un puesto de piñas. Hay muchos puestos de venta de piñas. Así que vamos a tener que comprar una piña, mi amor. Ayer nos cruzamos con unos puestos de venta de sandía. Estaban de color por dos. Los nenitos compraron y las comimos ayer de postre. Estaban muy ricos. Tremenda, tremenda. Muy, muy, muy buena fruta por esta zona se ve. La boleda acá tiene mucho olor y que ya está para comer, ¿no? Una piña por 7 pesos y el jugo que compramos de piña con betabel. Toma. Está muy bueno. Qué rico. Y el jugo salió... 35. 35 pesos. También tiene el señor de piña. Muy buena parada, ¿eh? Muy buena parada. 42 pesos. Y es... 42 sería. Todo monedas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ver la piña. Piña madurita, chiquita, tiene una pinta... El dolor que tiene. Espectacular. Ya vieron el nuevo chiche que tenemos. Vamos sumando cositas de a poco. Profesionalizamos. Profesionalizamos. Sí, todavía nos falta mucho, pero de a poquito el equipo va. Así es. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por estar del otro lado. Nos encantan sus comentarios. Siempre nos respondemos. Y siempre responde uno o el otro. Pero generalmente no los comentamos. Ajá. Así que estamos muy agradecidos por su acompañamiento. Fue Isa. Volvimos a hacer van día 4. Así que bueno, sigan nuestras aventuras. Acá por México que todavía... Todavía queda mucho. Acuérdense que pueden ser miembros del canal. De esa manera ayudarnos aún más. Así es. Acuérdense de suscribirse y de enviarnos comentarios para decirnos me gustó, no me gustó. Me parece una porquería. Gracias. Gracias. Besitos. Viajar y reír, vivir ese milagro de sentir que así se siente andar descaso, sin apuros, sin amigos, solo con el corazón. Y ahí van, ahí van de a cuatro. Oh, ahí van, ahí van de a cuatro. Uh, 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 uh Gracias por ver el video.